Cinco hombres mayores de edad y cuyas edades oscilan entre los 51, 49, 44, 33 y 29 años de edad. En este momento están detenidos en la comisaría seccional 39, que está ubicada en el corazón del barrio Eva Perón. Se le ha imputado la causa de averiguación lesiones, resistencia a la autoridad y daños en bien el Estado provincial. El día de ayer, cerca de las 18 horas, se toma conocimiento en esa dependencia a través del centro de atención de emergencia, de que vecinos llamaban en forma insistente, dando cuenta que había un grupo de hombres que molestaban a los transeúntes. La ingesta de alcohol no es algo que es ajeno a esta situación. Lo concreto es que se llegan los móviles de no solamente la comisaría de jurisdicción, sino también del comando radioeléctrico. Y estas personas, lejos de entrar en razón, arremeten contra los uniformados, lesionando a tres efectivos. Dos hombres y una mujer. En el caso de los oficiales subimpactores, son efectivos noveles con poca antigüedad, lo cual infiere que son personas jóvenes. No obstante ello, fueron agredidas por estas personas maduras ya en su edad. Los oficiales subimpactores Alcaraz, quien sufrió un traumatismo facial. Benítez, quien sufrió un traumatismo de tórax. Y la joven Godoy, que recibió golpes de puño en el brazo y en el hombro izquierdo por parte de estos individuos. O sea, personas que golpean a una mujer, en este caso un efectivo policial. Además, no contentos con ello, de lesionar al personal policial, patearon la puerta de un móvil policial, que es una camioneta que precisamente está al servicio de todos los vecinos de esa barriada. En el caso de los efectivos, los dos hombres y la mujer fueron asistidos en la clínica Italia.